El final de la historia Si amas ya a mi lado estarás Y mi amor yo te daré hasta después del final Al final de la lluvia el cielo aclarará Al final del camino nadie podrá llegar Pero dime que me amas ya a mi lado estarás Y mi amor te daré hasta después del final Al final del horizonte el infinito está Al final de la noche el día seguirá Pero dime que me amas ya a mi lado estarás Y mi amor yo te daré hasta después del final Al final de un abrazo un beso se han de dar Al final de la vida la muerte llegará Pero dime que me amas ya a mi lado estarás Y mi amor te daré hasta después del final Al final del final Al final del final Al final del final